Muy buenos días a todos ustedes. Hoy nada más por bien bienvenida a esta quinta comparecencia veragrosa en el nombre de gobierno presentada por el ciudadano Montego Blanco Bravo, obrador constitucional del Estado de Reyes. El día de hoy contamos con la presencia del Secretario de Desarrollo Aguario, ingeniero Guillermo López de Huancaba, que sea bienvenido a todo el equipo de trabajo. Con aprecio un saludo a los diputados, ingeniero Fernando Gustaván de la representación de la diputada Rosalina Rodríguez Tinoco, diputada Cristina Xochiquetza Sánchez Ayala, diputado Rodríguez Tinoco, la diputada compañera y representante coordinadora del grupo parlamentario del grupo de trabajo, diputada Tania Valentina Rodríguez Uribez, y su servidor, José Luis Jair López. A todos los medios de comunicación, bienvenidos, muchas gracias. Y bueno, vamos a escuchar, voy a dar la temática, cómo lo vamos a llevar a cabo, de esta comparecencia. La presenta comparecencia se cerrará de la siguiente manera, iniciaremos con la intervención del secretario Sarrago de Juan, hasta por 15 minutos. Enseguida, la intervención de los diputados aquí presentes, me gusta hacerlo, por supuesto, proseguiremos con las, dentro de esa participación, las preguntas, y desea hacerlas. Si fuese necesario, abriremos una segunda ronda de preguntas, y daremos también paso a la respuesta del secretario. La idea es de que sea pregunta-respuesta, porque la vez pasada lo estaban haciendo, de que se hacían todas las preguntas, y como que a veces se confunden un poquito. Entonces, vamos a hacerlo de manera directa, pregunta-respuesta. Digo, es una mesa de trabajo, es una comparecencia, pero creo que somos amigos y tenemos que hacer esto de manera muy transparente, muy like y muy responsable. Y concluiremos con el posicionamiento de los diputados presentes, hasta por cinco minutos, quien desea hacerlo también. Y bueno, vamos a dar este inicio con la intervención del secretario de desarrollo de lo pecuario, el ingeniero Guillermo Rópez, Luhalcaba. Gracias, buenos días a todos. Primero, desde luego, quisiera agradecerles la invitación y la oportunidad de estar con ustedes, a nombre propio y de nuestro equipo en la Secretaría, a la presidenta de la Junta de Coordinación, a la diputada Tania, a nuestro amigo José Luis, al presidente de la Comisión, a José Quetzal, que ya hemos tenido oportunidad de estar conversando, y al diputado Duque, Fernando. Bueno, yo primero, antes de… desde luego les presentamos algo que quisiera presentarles en imágenes, pero primero quisiera expresar que nos invitó el gobernador Cuauhtémoc a esta responsabilidad, la aceptamos con mucho gusto, con el compromiso de ayudar a la gente del campo. Yo soy un convencido que México no va a estar bien si el campo no está bien. Los productores, la gente del campo, gente muy laboriosa, gente que sale desde la mañana, al salir del sol y regresa en la noche, y produce los alimentos de este país. Y a los productores no se les ha dado el lugar social que corresponde, si es la gente que produce los alimentos para todos. Ahí tenemos un reconocimiento muy a los maestros, el médico, la enfermera, y el productor necesita tener su lugar en la vida social, de lo que hacen además, porque su labor a veces es con mucha incertidumbre, con pocos recursos. Y entonces estamos en esta tarea, yo sí creo que la tranquilidad del país va a llegar, si hay esta justicia social y tenemos esta tarea en el campo. Y sí, antes de darles un poco el informe que ya viene en la glosa, comentarles la impresión que yo tengo del campo en Morelos. El campo es muy importante, son alrededor de 80 mil familias, casi el 20 por ciento de la población, que sin embargo recibe del valor de la economía apenas el 4 o 5 por ciento. Hay situaciones muy complicadas, hay, si viéramos Morelos, con nuestros medio millón de kilómetros cuadrados, con nuestras 500 mil hectáreas, alrededor de 150 mil están en la actividad agropecuaria, 50 mil, poquito más, con sistemas de riego, digamos con productores con mejores condiciones, cerca de 70 mil, con tierras de riego y otras comunes en heladeras, en condiciones más difíciles. Y si lo viéramos rápido, el 25 por ciento del valor del producto agropecuario se concentra en ornamentales. Y si tenemos en algunos lugares como Jipepec, 400 invernaderos pequeños, pero también tenemos, digamos, grandes emporios de las ornamentales. Sin embargo, es mucho trabajo de los productores. Ahora en las navidades se produjeron más de siete millones de plantas de Nochebuena, que es lo principal. No se diga de otras ornamentales, es importante. Igual, si lo hubiéramos en términos de valor, el otro 25 por ciento del valor de la economía agropecuaria está en la producción de hortalizas. Y tenemos en tierras de riego y en zonas donde la gente trabaja mucho, por ejemplo, Totolapan, tenemos como tres mil hectáreas en esa zona de producción de hortalizas por riego, con bombeo. Y la gente ha batallado mucho, se ha hecho una infraestructura importante. Y desde luego, bueno, ahorita yo diré cosas que veo en común de las dificultades de los productores. Por ejemplo, la caña tiene un valor alrededor del 7 por ciento del valor real, son 17 mil hectáreas. Y vemos un problema, desde luego, del mercado del azúcar, que tiende a llegar a un límite. Afortunadamente, ha expresado el presidente López Obrador, que va a intervenir para que la importación de alta fructosa se controle, porque producimos en el país siete millones de toneladas de azúcar y consumimos tres y medio. Entonces, dependemos de la exportación. Y si el precio se cae, pues aquí nos impacta seriamente. Y tenemos, desde luego, los pequeños productores y en condiciones más difíciles. Los productores que dependen del temporal, Fernando lo sabe. Tenemos más de 30 mil hectáreas en sorgo, más de 30 mil en maíz. Pues en condiciones que necesitan fortalecerse. La actividad de la ganadería es relativamente pequeña en el Estado, si lo viéramos en su conjunto, pero por regiones del Estado se vuelve muy importante, en el sur, en el poniente, en el oriente. Y no se diga también el caso de la acuacultura, que somos el Estado con mayor número de granjas de peces de ornato. Jalisco tiene cuatro y nos quiere competir, que es el mayor productor. Y en realidad lo que se hace es llevarse el pez de ornato de Morelos a venderlo en Jalisco, con sólo cuatro granjas allá. Entonces, necesitamos ver este aspecto en su conjunto y yo sí creo que ahí en todo ello vuelvo al principio rápido a darle su lugar al productor. Los insumos están muy caros y la gente vende muy barato lo suyo. En ese aspecto, pues tenemos muchas tareas que hacer. Yo quisiera decirles rápidamente que la misión de la Secretaría, ahí vamos, la misión de la Secretaría, desde luego es el desarrollo del sector agropecuario para hacerlo más competitivo, innovador, incluyente, sustentable, desde luego con equidad de género. Es notable el avance ya de las mujeres. Incluso ya es notable el cambio generacional, diputada. ¿Sabe dónde? Por ejemplo, ya tenemos cerca de cuatro mil seiscientas hectáreas de huertos de aguacate. Y yo cuando fui secretario hace veinte años, llegábamos a las Asambleas de Gidales y había puros viejitos. Ahora hacemos reuniones de doscientos, trescientos productores de aguacate y uno ve a los hijos de los productores. Porque una hectárea de aguacate que levanta diez toneladas y la puede vender, el muchacho, el hijo ya sabe que la puede vender a cuarenta pesos, el coyote se las está quitando a quince ahorita. Pero ya una hectárea de aguacate con cuatrocientos mil pesos al año, ya es otra cosa. A los quince mil pesos del sorgo, es otra cosa. Entonces, empieza uno a ver el relevo generacional en hortalizas, en esto, y a las mujeres. Mujeres con huertas de aguacate, mujeres con queseras, mujeres procesando alimentos. Es algo interesante que está ocurriendo. Y entonces, pues nuestra visión sí es que la sociedad reconozca nuestra tarea de la Secretaría, pues para poder generar esas condiciones de mejoramiento y de justicia social. Yo quisiera en este aspecto señalarles rápidamente, en el informe de La Closa, el siguiente, los programas en la Secretaría, habría tres grandes fondos de inversión en la Secretaría. Uno que es el FAEDE, que lo empezamos en el año 2001, cuando fue el asunto del cinco por ciento a los municipios, ahí pusimos el 1.5 de las participaciones a un fondo estatal que se distribuye por municipios, pero sigue siendo rector del Estado. Y que ese año en el presupuesto ya es muy alto, porque antes nada más se consideraban algunas partidas de las participaciones, ahora ya es completo. Y es el fondo más grande, duplica la inversión directa de la Secretaría. Entonces, este fondo del FAEDE es muy importante. De hecho, los otros son los recursos federales, diputadas de Chiquetes a la I. Prácticamente vamos, casi, logramos casi uno a diez, casi por cada peso, por uno cincuenta, quince pesos de la federación. Como lo van a poder ir viendo, tenemos programas, este pasa, bueno, de concurrencia, que es el de arriba, fueron cuarenta y tres millones de la Secretaría de la Federación, diez millones setecientos de parte nuestra. El programa se había cerrado en septiembre, el gobierno anterior se retiró, retiró con oficios, retiró el dinero, y el veintiséis de noviembre logramos que reintegraran este dinero, que ya estaba en otros programas federales. Y es lo que estamos operando ahorita. Hay otro programa que se llama IPASA, que está dedicado al fortalecimiento de los sistemas hidroagrícolas, los pequeños para bordos, cagüelles, canales. Y el programa de PESA, que es un programa dirigido a las comunidades en condiciones de mayor marginalidad. Tanto en IPASA como en PESA, la aportación estatal fue, no hubo, fue estrictamente federal, y si lo vemos en el siguiente cuadro, lo podremos, se los resumo. Bueno, yo creo que por una u otra cosa se logró que, si lo ven en el cuadro, con trece millones del gobierno del Estado, se logró mantener los ciento cincuenta y ocho millones de la federación. En el caso de la sanidad, que es algo siempre muy complicado, por ejemplo, sanidad vegetal, todas las campañas de prevención, todas las campañas para hacer todo el asunto para el control de plaguicidas y medios y campañas, se logró mantener con el recurso federal, y este año, bueno, se renovará. Desde luego nos van a plantear la participación del Estado, pero esta parte, de manera ejecutiva, lo lleva el Estado, esos cuarenta millones. En el caso del extensionismo, que son técnicos que concursan por examen, tuvimos ochenta y cinco, en el caso de concurrencia y otros en PESA, la federación puso literalmente diez millones y el Estado dos millones y medio. Y en el resto de los programas, pues logramos que se mantuvieran los recursos federales y que no se retiraran cuando entramos en el mes de octubre. Ahora, de estos programas, en el programa de concurrencia, que es algo así como el FAEDE, pero de la federación al Estado, la federación, pues de luego tiene reglas de operación, que ahorita ya están, y en el mes de marzo, abril del año pasado, se recibieron tres mil quinientas solicitudes de productores agrícolas, ganaderos, pecuarios, de piscícolas, tanto de engorda como de ornato. Y cuando llegamos, el programa estaba cerrado. Entonces dijimos, vamos a recuperar ese dinero, porque la gente lo solicitó. Al final, en el mes de diciembre, quedaron aprobadas mil cincuenta y un solicitudes. Las solicitudes, y es algo importante, lo hemos hecho sin que haya influyentismo, ni dedazo, ni cosas así, sino que hay un criterio, que se lo señalamos ahí, que tiene que ver con la actividad para incrementar la producción, el valor agregado que necesitamos, por ejemplo, en el caso de los productores de granos y que tienen pastizales, forrajes, poder hacer sus pequeñas plantas procesadoras de alimentos para su ganado, o los ganaderos que pongan queseras. Se mide los empleos generados, los directos, el grado de marginación, y en ese aspecto se califican entre la federación y el Estado. Hay una unidad técnica de la federación y el Estado, los calificamos. Y en ese aspecto, ahorita estamos en plena operación de este programa, que debió haberse hecho de junio a octubre del año pasado, y lo estamos haciendo ahorita entre diciembre, enero y febrero. La operación está ahorita, de los mil 51 ya llevamos 706 ya formalizados, son cincuenta y tantos millones. En este reporte que tenemos ahí íbamos en 35 millones, pero ya el día de ayer ya son 40 millones de recursos transferidos a los productores, ya con las órdenes dadas al fideicomiso, donde está el ingeniero Oscar Santos. Es un fideicomiso que no tiene plazas ni nada, es un fideicomiso de la administración entre la federación y nosotros, que lo administra un banco y se van dando las órdenes. Los productores ponen su parte, en algunos programas es el cincuenta, en el caso de PESA ponen el diez por ciento. Programas, proyectos, por ejemplo, los pequeños ganaderos necesitan hacer sus instalaciones, sus tejabanes. Está calculado para apoyarlos con sus materiales y con la mano de obra ellos lo construyan. En el caso, por ejemplo, de las ollas de agua, algo que yo lo intenté hacer hace 25 años, pero apenas empezaba este asunto de las geomembranas, estamos instalando 164 ollas para huertos de aguacate, que es algo muy importante, visto todo el problema del agua, cambio climático y lo demás, y está calculado en eso, que el productor pueda aportar con su mano de obra. Entonces, en el informe detallamos cómo ha sido la distribución de todos estos proyectos en lo agrícola, en lo ganadero, si hubo una composición de la distribución de estos recursos que nosotros ya no pudimos modificar, le tocaba o le tocó al sector ganadero como el punto 7 por ciento de los cincuenta y tantos millones y a los acuícolas el punto uno, pero así estaban firmados los convenios, nosotros ya no pudimos modificarlo, e incluso hubo municipios, lo quiero decir así, por ejemplo, Jutepec, Zapata, Temisco, Xochitlpec, en Jutepec hubo una solicitud, en Temisco hubo tres, mientras, por ejemplo, en el caso de Tepalcingo, salieron apoyos por casi siete millones de pesos por doscientas solicitudes. Entonces, bueno, pues es un asunto que nosotros ya heredamos y era como la inscripción a la universidad, ya la gente ya tenía su folio y teníamos que trabajar sobre ese universo y hacerlo de manera transparente y con confianza con los productores. Lo que sí estamos haciendo, que lo estamos haciendo de manera muy clara, es que los apoyos son directos al productor, sin intermediarios, sin moches, el productor no tiene por qué estar pagando porque alguien le haga el proyecto, llene el formato, ni que el técnico tenga alguna complacencia con algún proveedor o algo, es directo. Y en ese aspecto hemos estado con mucha actividad en reuniones con los productores por todo el Estado, como ustedes lo pueden ver. Y bueno, eso fue la parte de estos tres meses y desde luego en este contexto pues organizamos los foros para formular las líneas del Plan Estatal de Desarrollo. Realizamos los cuatro foros regionales, además acompañó también los propios foros que ha planteado la Comisión Agropecuaria y en ese aspecto pues lo que hemos ahí recogido es esto que estamos sintetizando, las opiniones y la problemática que nos plantean los productores, ¿sí? Hay aspectos que nos parecen pues muy importantes en cada una de las ramas de actividad, en lo agrícola, en los granos básicos, en las hortalizas, en el desarrollo de las huertas y de los cítricos. Yo les quiero decir que por ejemplo este asunto del aguacate y de los cítricos es algo que se viene, lo del aguacate no cayó del cielo, es un esfuerzo de los productores de casi 25 años que se empezó, yo recuerdo que allá por el 95, 96, distribuimos como 700 mil plantas de aguacate y de durazno y empezó toda una cultura de la gente y después se abrió el mercado en Estados Unidos pero igual ha sido con los cítricos en la zona sur, en Tlatizapán, Tlatiltenango, Cuatlán, donde ya tenemos 800 hectáreas de cítricos y entonces en el caso del sector agrícola pues desde luego nuestro interés es hacer esta planeación territorial pero hacer proyectos estratégicos que permitan elevar valor a los productores. Hay zonas más complejas como la zona oriente que tenemos muchos pozos pero también tenemos mucha tierra temporal y ya termino en esto donde tenemos una gran producción de granos de sorgo y estamos en el proyecto de rescatar las instalaciones de los propios productores para poder procesar los granos y tenga valor su producción. Y desde luego bueno hablamos de la inversión directa pero hay aspectos que tienen una dimensión que nos puede ayudar mucho. Estamos muy cerca con la financiera rural planteándole que la financiera rural entre con los pequeños productores que sean su sujeto de crédito. en el caso del arroz por ejemplo les adelanto de 12 mil hectáreas que teníamos antes ya sólo se sembraron 800 este año y estamos lanzando un programa de mil hectáreas para el arroz pero ya en un acuerdo que estamos trabajando con la financiera rural para que con fondos de garantía líquida por cada peso nos preste 10 y la financiera invierta alrededor de 30 millones de pesos con un crédito muy bajo para los arroceros y podamos empezar a recuperar. Pero este mismo modelo para fondos de comercialización en aguacate en hortalizas para ganaderos nos puede servir para el agave para productores en la zona del oriente de Amaranto donde tenemos cerca de 500 talleres familiares y se producen se procesan como 5 mil toneladas de Amaranto necesitamos resolver el problema de la comercialización y eso requiere recursos para apoyar a los productores y disminuir el control que luego tienen los intermediarios. Es algo en lo general de lo que hemos estado haciendo en este el informe de la glosa que avanzamos y algo importante que hemos estado muy cerca con los productores es con el problema de la infraestructura y lo agrícola los caminos la maquinaria que tiene la secretaría pues la hemos puesto a disposición de los productores para arreglar bordos represas jagüeyes y eso ha sido algo muy importante que yo creo que es quizá del 80% de las asambleas que tenemos con los productores lo que sale es el problema del agua y por eso la maquinaria la hemos puesto ahí con ellos y yo quiero agradecer en eso a los alcaldes y por ejemplo la alcaldesa de Temisco invirtió 150 mil pesos en reparar las máquinas que teníamos y así estamos viendo municipio por municipio con Yautepec Temisco Miacatlán Mazatepec Tlaquiltenango en Amacuzac Tepalcingo Temuac Zacualpan la maquinaria ha estado toda afuera trabajando en eso yo siento que de manera inmediata el productor ve el problema del agua el temporal ha sido complejo y hay que ayudar en esa parte de la infraestructura y lo estamos viendo en todo un programa estratégico para hacer dentro de esto pues un modelo sustentable de rescate del campo y de rescate de los hombres y mujeres del campo yo quisiera dejarlo así no los quiero abrumar con números reiterarles que pues nuestra convicción es rescatar al campo hacerlo con transparencia y desde eso pues yo soy un convencido de pues el equilibrio de poderes de la rendición de cuentas eso para mí ha sido parte fundamental de la fundación de la república yo soy un convencido de eso he estado y de acá uno de los abogados de ser parlamentario entonces estoy convencido de eso y aquí estoy para servir gracias muchas gracias secretario pues bueno continuando con el desahogo los diputados que tengan alguna pregunta si desean levantar la mano anotarse por favor y los representantes de los diputados si tienen alguna pregunta me las hagan llegar para que yo las pueda leer por protocolo así debe ser adelante a ver una primera ronda de preguntas y ahorita decidimos si vamos a la dos dos rondas vale empezamos con la diputada cristina son chiquetas buenos días a todos diputadas diputados público asistente medios de comunicación buenos días ingeniero guillermo su equipo bienvenidos 2019 año del caudillo del sur Emiliano Zapata año en el cual las morelenses tenemos la oportunidad pero sobre todo la obligación de retomar el espíritu de lucha campesina que nos deja como legado nuestro general es por eso que el día de hoy como coordinadora de la fracción parlamentaria del partido humanista de morelos tengo el compromiso de velar por los intereses agromorelenses por lo cual en el ámbito de mis atribuciones como diputada vocal de la comisión de desarrollo agropecuario en el congreso expreso mi apoyo e interés de abonar a las acciones que implemente el poder ejecutivo siempre y cuando sean benéficas para el estado de morelos celebro la disposición de la secretaría de desarrollo agropecuario de apoyar al sector agrícola facilitando el uso de los implementos necesarios para su producción por medio de la central maquinaria considero atinado que se rehabiliten las unidades para un mejor servicio a los productores secretario podría usted señalarnos de manera general cuál es el estado que guarda la central maquinaria cuál es el proceso que siguieron los productores para beneficiarse con el apoyo e igual vimos que en el informe al revisarlo que se habla de un seguro igual no sé si pudiera contestar cuál será la cobertura de este seguro específicamente qué municipios van a ser beneficiados con esto bueno yo les quiero comentar porque bueno ya llevamos años en esto no en todos los estados de la república hay centrales de maquinaria tampoco salió de un proyecto de presupuesto estatal ni federal cuando fue el asunto de los bonos de carbono de la ciudad de México la ciudad de México lo estuvieron dando mil doscientos millones con los verificentros y otras cosas más se acreditó ante Hacienda hace muchos años Fernando se va a recordar lo conversé con quien estaba yo ya no estaba en el gobierno se metió el asunto de bonos de carbono y de ahí salió un dinero para comprar esta maquinaria lo conversé con el presidente de la comisión de agricultura de la cámara federal y hoy es necesario este asunto Fernando lo conoce es algo que ayuda mucho al punto de que lo he conversado ahora con el doctor Villalobos el secretario y el modelo de tener centrales de maquinaria como en Morelos se va a pilotear en estos estados de la república con lo que estamos haciendo la maquinaria en esto es muy importante yo creo y es una discusión nacional además que la parte hidrorícola tiene que estar donde está lo agropecuario estuvo hasta hace 15 años en la federación en el estado así y creo que lo he conversado con el doctor Villalobos creo que debe de revisarse una parte es las obras grandes y otra parte es el mantenimiento de esto y bueno esto ha permitido ahorita con esta maquinaria que es importante mire esta maquinaria tenía un presupuesto de 3 millones anuales cuando llegamos ya no había un centavo dije ahora como la muevo pues lo he hecho en convenios con comisariados y con alcaldes tenemos tres máquinas que son esas yo creo el tamaño de esta mesa así de grande la 320 una excavadora usted contrata una compañía que va a hacer una presa y va a llegar con esa máquina y le va a cobrar un dineral por tener esa máquina y nosotros la tenemos pues esa les digo rápido un ejemplo tenía 30 años que no se desasolvaba la presa de Puentepec lo pueden ver en redes sin dinero ahora ya es una presa enorme le metieron 100 mil alevines la gente y ahorita ya estamos sobre toda la Miacatlán Mazatepec vamos a trabajar con esa maquinaria para arreglar esos bordos canales entonces tenemos tres de estas máquinas tenemos seis retroexcavadoras tres cuatro veinte tres cuatro dieciséis o tres veinte más bien más chicas cuatro dieciséis tenemos camiones y tenemos un tractor que es también que tiene una palota con el cual arreglamos ahora el bordo de San Gabriel Las Palmas que no tiene mano de chango pero empuja todo tenemos camiones y tienen seguro y eso es importante para protegerlos yo le planteo ya a alcaldes y a comisariados y lo estoy conversando con la financiera rural que nos ayudan a reforzar esto para hacer parques de maquinaria regionales que podamos duplicar esta maquinaria pero ya con apoyo de tres o cuatro municipios y podemos emprender más por ejemplo el presidente Tepalcingo está me ha planteado que él va a hacer lo que pueda por comprar una excavadora porque quiere hacer como veinte bordos antes de que vengan las lluvias porque es de las zonas que más requieren porque la lluvia llega y se va de rato si quieren conversamos sobre el asunto del río Coautla pero yo creo que el problema es almacenar agua el río trae la mitad del agua que traía hace veinticinco años entonces lo que hace falta es almacenarla y hacer esas obras entonces la central de maquinaria para nosotros ha sido muy importante tenemos una cosa que se llama motoconformadora que es un que tiene también para mover pero tiene una paleta así como del tamaño de dos mesas y va haciendo los caminos en Temisco lo vi una mañana esa máquina en una mañana arregló seiscientos metros de un camino casi vi llorar al comisario de Gidal no lo creía tenía años pidiendo que se lo arreglara y lo que hicieron ellos fue arreglar las máquinas y caminar entonces yo sí creo que el asunto de las maquinarias porque tenemos todo el problema del cambio climático se requiere fortalecer y yo aquí apelo a ustedes de que darle lugar su lugar al campesino a la mujer a la familia también es un asunto presupuesto entonces bueno yo estoy acudiendo a la financiera rural para que pues con tasa del seis por ciento nos ayuden y por eso he planteado que así como es el reglamento de la federación en concurrencia también los recursos que esta soberanía coloca en el presupuesto en el FAED y a los municipios pues tengan una regla ¿sí? de agrícola y qué ganadera y qué maquinaria y cómo y el productor lo llene en formatos y lo solicite y lo definamos ahí en el Comuder la ley de desarrollo rural pone la obligación a la Secretaría de ser normativa ejecuta el municipio para que meter la norma y en ese aspecto yo estoy apelando a los alcaldes para que fortalezcamos esto de la central maquinaria yo estoy la verdad pues muy satisfecho de este asunto de la maquinaria digo nos tardamos un ratito en arrancarlo y ahorita tenemos que hacer todo un programa muy impuesto antes de las lluvias antes de mayo para arreglar pero es si me dijera ponga del uno al diez en qué lugar va la central de maquinaria va en los tres primeros lugares y se necesita duplicar o triplicar esa maquinaria y el beneficio a los productores sería inmenso inmenso es algo que yo de lo que sí estoy muy convencido bueno la pregunta de la diputada Tania Valentina Rodríguez gracias compañero bienvenido compañero secretario y a todos sus colaboradores queremos agradecer yo tenía la pregunta precisamente del central de maquinaria que viene reflejado en la página doscientos trece del informe presentado por ustedes por parte de la grosera ejecutivo pero creo que ya nos lo explicó porque habla acerca de que apoyaron a cien productores ¿no? creo que ya lo acaba de comentar y por eso quería comentarlo porque basándonos en el informe que entre solo tres meses hablaba solo de cien productores y ahorita hablamos de que avanzó mucho más porque la pregunta era sobre eso ¿no? entonces bueno esto ya está nos aceleró que son más que ha avanzado y que está y eso pues creo que es muy importante que tengan la maquinaria pero además sensibilizar a los presidentes municipales que también adquieran su propia maquinaria para poder también ayudar desde las zonas rurales ¿no? entonces bueno esa era pero ya la contestó fomento a las fomento a la actividad agrícola pecuaria y acuícola como sabemos uno de los principales problemas de los altos de Morelos es el acceso al agua no solo con fin agrícola sino incluso para el consumo humano en el informe que presentó el gobernador del estado ante esta soberanía el pasado 15 de febrero en su página 213 se señala también prestamos la maquinaria para excavar tres ollas de agua en los municipios de Huichilac Tenisco y Autepec llama mi atención que dos de los municipios de los altos de Morelos solo se incluye Huichilac podría explicarnos por qué no se incluyen otros municipios que también enfrentan el problema de acceso al agua con fines agrícolas que se está haciendo para atender esta problemática en otros municipios como son Tetela de Volcán Hueyapan o Cuituco Tlanepanta Tlatlaco Totolapa que son aquellos donde se presentan graves problemas de marginación y rezago social no con eso quiero decir que no existan estos problemas en otros municipios o que no se debiesen apoyar a todos pero que llama la atención la situación que priven los altos de Morelos en localidades como Jumiltepec o en el propio Hueyapan también podría decirme qué capacidad tiene cada una de estas ollas de agua si estarán listas antes de temporada gracias bueno yo les quisiera insistir que para mí el problema del agua el problema del cambio climático es muy importante el problema que tenemos en el río Cuauhtla es un problema de la captación de agua de la deforestación que tenemos arriba de que se cerró avanzar el pozo esto de las tazas el mantelante de las tazas el sabiño lo que pasa en el río y por eso es nuestra preocupación diputada al informe efectivamente hayamos avanzado por ejemplo le comento tenemos tres excavadoras que son unos tanques en lugar de llantas tienen oruga se pueden meter a medio lago bueno que el agua que la tierra esté más o menos firme ¿no? entramos allá a Utepec porque hay como 40 ganaderos en la parte que está arriba de la hacienda de Apetcanzalco para arriba y de la traca Jigalpa hacia Tepoztlán los agricultores que están en la parte baja de Utepec digamos que son ejidatarios antiguos y beneficiarios que tienen incluso sistemas de riego y agua de riego muchos de ellos los productores que están arriba son los pobres y el agua nada más pasa por sus barrancas entonces una olla muy ellos tenían un pequeño jagüey pues que no llegaba al tamaño de esta mesa y con una de estas máquinas ya se hizo una olla un un bordo que será como de 45 casi 50 metros por 25 y se hicieron otras tres pozas arriba ¿verdad Fer? no sé si ha sido y la barranca con eso por eso se inundaba a Utepec entonces con esa maquinaria ahorita no hemos hecho los grandes reportajes sobre eso porque esperamos las lluvias pero ahí van son abrevaderos para los ganaderos la gente como faltaban lo que faltaban lugares donde pues sueltan al ganado que se vaya al cerro y el productor pierde diputado porque el ganado lo sueltan para que sobreviva porque no tienen cómo sostenerlo porque no tienen ni pacas ni forrajes ni cosas que hay que hacer ni el agua entonces y son los hidratarios pobres o a lo mejor son nada más los que llegaron después de la repartición entonces en el caso de Huitzilac de Autepec y el otro empezamos con la maquinaria pero nos interesa toda la parte de los saltos y yo le quiero en eso decir que por primera vez con este recurso de concurrencia estamos haciendo 164 ollas de agua cuando estuvimos allá en el 96 97 empezamos a hacer un agente postlán y como no había todavía con membranas decían pues que ya trajeron lo del rotoplast y la gente iba por curiosidad y lo que queríamos era hacer eso entonces ahora con estos recursos de concurrencia estamos haciendo 41 o 46 ollas en Totolapan cerca de 40 en Tetela del Volcano como 30 otras 30 en Ocuituco 20 en Clanepantla 12 u 11 en Tepoztlán y 6 en Huitzilac o sea yo en Buenavista del Monte yo le comentaba al gobernador Cuauhtémoc antes de que empezáramos y recuperáramos ese dinero le digo yo creo que hay que hacer como 500 ollas y eso lo hay zonas desde otros lados del mundo donde esto avanzó y esto hay que hacerlo yo lo quería hacer hace muchos años y ahora en cuanto llegué hay que hacer eso son ollas de 500 metros cúbicos de aguas pluviales con los que se puede regar bien una hectárea de huertos de aguacate si tenemos 4 mil guinas hectáreas de aguacate pues necesitamos llegar a 500 o a mil para que el productor ya con sus ingresos él mismo lo vaya a duplicar y de estas ollas diputada le pongamos sistemas de riego para que por goteo el productor y como están en bajada no tengan que gastar la bomba solita con la presión de alcance y el productor libera incluso hasta su día de trabajo de andar regando para que atienden a sus cabras o sus archivos o lo que tenga y haga otras cosas y mejore su ingreso entonces estamos haciendo y es un programa que estoy seguro que este año pues si ya hicimos 160 se imagina la cantidad de solicitudes que vamos a tener este año de eso va a llover bueno que llueva agua pero van a llover ollas es esa y si es un interés pero es interés también en otros lados en Coaclán en Tepalcingo nos lo están nos lo están pidiendo y en Ayala y nos están pidiendo reparar y ampliar bordos yo le quiero decir que por ejemplo una presa del mismo tamaño que arreglamos en Ayala de Huichila costó un dineral como se hizo el trámite y con la pura maquinaria la de Temisco no nos costó nada entonces hay que hacer eso si no no estas se acaban se acaban este mes las del año pasado se acaban este mes pero las que nos vayan a solicitar este año diputada no yo estoy presionando en México para que la firma del convenio de la federación con el estado se haga en marzo y a presionar a la federación porque ahí es como 80-20 o 90-10 el dinero nos llegue en marzo o abril y alcancemos a hacer más como estamos en huertas no es agarrar grandes caminos aún con abril mayo y junio alcanzamos a hacer las ollas para que se llenen ya las lluvias torrenciales son en julio si da tiempo para ayudar a los productores y la mayor tarea en todas esas huertas es certificar los huertos pero no es extenderles es una constancia médica sino revisar durante todo un año las buenas prácticas de agroquímicos cercar la huerta ponerle baños y todo para poderlo certificar y pueda el producto irse fuera del país Muy buenos días cada uno de ustedes es un gusto estar en esta mesa de trabajo con el secretario Guillermo López Ubalcaba y sus cuatro directores compañeros diputados compañeras diputadas muy buenos días medios de comunicación secretario me da mucho gusto que esté en la planeación de trabajar con todos los municipios es muy importante que los morelenses nos demos cuenta realmente cuáles son las estrategias que está manejando para cada uno de los municipios quiero recordar que el anterior el anterior gobierno hizo cosas indebidas una de ellas precisamente fue en esta secretaría yo quiero recordar que citamos al secretario en aquel entonces y que no sabía ni cuántos apoyos había para cada municipio andaba perdido el secretario creo que ahora usted está rodeado de gente muy importante que podamos sacar este trabajo y que los morelenses se queden satisfechos porque muchas de las veces usted está en un puesto donde son beneficiados amigos parientes y yo creo que aquí lo más importante es apoyar a la gente que más necesita en este estado de Morelos quisiera preguntarle perdón quiero saludar aquí mi amigo Oscar Santos Juan Carlos Ocampo mi amigo Juan Román y Fernando Zavala es el equipo que usted tiene para salir adelante sabemos que el estado de Morelos no se va a quejar de esta secretaría quisiera preguntarle cuáles son sus principales estrategias que van a apoyar a los ganaderos de nuestro estado señor secretario gracias diputado Duque bueno yo reitero y aprovecho con nuestros cuatro directores de la secretaría un servidor y todos los colaboradores pues estamos infligiendo una cuestión de valores somos servidores públicos y tener la satisfacción de hacerlo que la gente y los campesinos nos nos saluden nos saluden y nos lo reconozcan con franqueza yo no le exagero si creo que llegamos a cien reuniones por todo el estado entre los directores y su servidor hemos estado hemos estado en todos los municipios tres o cuatro veces en todos y el punto ahí es el diálogo con los productores con mucha franqueza y ahí les hemos dicho los apoyos son directos no hay moche no hay nada se acabó tengo la instrucción del gobernador con Temo de no fallar de la gente y hacer las cosas con honestidad y soy un convencido de Andrés Manuel con el que vengo de hace treinta años entonces yo sí le agradezco eso vamos esta secretaría tiene que ser la secretaría para la gente que más lo necesita cuando fui secretario otra vez y lo recuerda creo que Juan Carlos di la orden de que nunca cerraran mi puerta de la oficina porque yo hice que era la secretaría de los pobres y si llegaba alguien y aparte estaba cerrada la secretaría entonces estamos buscando como este cómo acercar los servicios a los productores y creo que una manera es desde luego con esto que hicimos del FAE de la Ley de Desarrollo Rural y los Comuders para ir a dialogar en los municipios con ellos y respetar sus decisiones y le atiendo rápido sobre esto a los ganaderos pero decirle que eso se va a hacer con transparencia y los apoyos van para el que está produciendo y lo hemos dicho en asambleas si un productor está rentando su tierra lo sentimos mucho el fertilizante la semilla va para el que está produciendo porque era normal que le dieran a alguien el fertilizante y en la esquina lo estaba vendiendo o la semilla entonces bueno en ese aspecto si hemos estado haciendo revisión de todo porque yo soy un convencido de la ley de los servidores públicos hay que respetarla y el servidor público solo puede hacer lo que la ley le señala no otra cosa y en el asunto de los ganaderos la ganadería es muy importante ayuda mucho al tejido social hay mujeres ahí en San José en San José de Palas que tienen una productora de quesos y yogur y muy bien y ahora hay que producir leche en Tehuizla este en Tepalcingo les insistía yo a los ganaderos espero que este año ya tengamos leche en Tepalcingo un año tomando leche lala y leche alpura entonces ¿qué vamos a hacer? primero le quiero decir el rastro este que se construyó en 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 Miacatlán que también fueron como 40 millones o más de la federación del anterior gobierno durante cinco años no se terminó pero lo primero que yo yo lo que digo por eso hay que respetar al productor se le dio el comodato a una organización de Durango que ni siquiera se dedica a la ganadería que se denomina ecología agraria entonces estamos ya en el trámite para recuperarlo ya el estado y hemos puesto denuncias incluso penales sobre lo que ocurrió ahí yo espero que este rastro en dos o tres meses cuatro a más tardar esté ya en operación aquí en el estado y vamos a hacer un planteamiento para que sea con los ganaderos y con las autoridades en el municipio de Mecatlán ¿va a seguir siendo del estado o del municipio de Mecatlán? yo digo que tenemos que hacerlo entre el estado y los ganaderos porque si es del estado es del estado es del estado es del estado hay que buscar la mejor forma de operar el rastro en la región porque además hacia el oriente y hacia el centro necesitamos otros rastros por la ubicación entonces yo creo que necesitamos encontrar la mejor fórmula para operarlo pero sobre todo que sea para beneficio de los ganaderos de la región y los ganaderos participen ahora ¿qué hacemos para fortalecer la ganadería? pues indiscutiblemente necesitamos fortalecer las condiciones de operación de mejoramiento genético de los atos ganaderos ¿sí? de tener si es posible avanzar y lo estamos planteando tener un centro de mejoramiento genético para mejorar para fortalecer pero también fortalecer los pastizales y los el desarrollo de la ganadería sobre todo en el sur y el poniente del estado ¿sí? fortalecer sus instalaciones necesitamos salas de ordeña necesitamos instalaciones de producción de quesos y pastorizadoras ¿sí? y necesitamos desde luego mejorar el conjunto de los rastros en el estado antes era una condición tener rastro TIF para acceder a ciertos mercados ahora ya en la ley el asunto es que los rastros pues guarden las condiciones de sanidad para poderse acreditar y se acrediten los se acrediten los los atos ganaderos libres de brucelles tuberculosis y enfermedades entonces yo creo que necesitamos en ese aspecto ayer estábamos en un foro con el diputado Galindo necesitamos yo creo que concentramos en mejorar cuatro o cinco rastros en el estado que nos permitan avanzar en ese aspecto en el ganado mayor pero también en las especies menores en borregos y en lechones en marranos que es un gran mercado pero somos un estado turístico tener pequeños obradores que nos permitan que la gente no vende en pie que la gente vende al corte y ese es el objetivo que tenemos que hacer con Miacatlán que ahorita está parado porque está en un proceso legal de denuncia y de recuperación de las instalaciones Gracias voy a leer la pregunta que nos manda la diputada Rosalinda Rodríguez Tinoco a nivel federal a la SADER Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural se le redujo su presupuesto para este año en 2019 en comparación con el 2018 en un 9.3% para quedar en 65 65 mil 65 mil 435 millones de pesos es que está mal escrito en cambio a la delegación Morelos de la SADER para este 2019 se le redujo el presupuesto para el campo en un 40.5% para quedar en 129 millones de pesos ¿cuál sería la estrategia del gobierno del estado al tener menos recursos para la concurso a la SADER CEDAGRO porque al estado de Morelos se le redujo el 40.5% del presupuesto federal porque se discriminó al estado si a la SADER solo se le redujo el 9.3% de su presupuesto y tendrá tendría que negociar el gobierno del estado con la federación un presupuesto más equitativo para el campo para el campo morelense sí bueno desde luego saludo a la diputada Rosalinda su representante sí bueno ha habido cierta polémica sobre los presupuestos efectivamente se redujo el presupuesto federal en el orden del 9-10% pero creo que es habría que verlo en términos de que el presupuesto federal no es inercial o sea no es de que se repitan los mismos programas hay otros rubros sí entonces en el caso por ejemplo de concurrencia lo que yo informaba aquí sí este de Procefe se rescató en los mismos términos sanidad que son los bloques grandes se quedó en los mismos términos hay un programa bueno las sanidades son otros 50 millones y 50 casi de concurrencia y de extensionismo que era el que también nos preocupaba se ha ratificado falta ver detalles porque son técnicos contratados entre la federación y el estado la federación pone el 80 pero en esa parte no no nos no tenemos preocupación si hay un programa que es el programa de PESA que la federación a nivel nacional es un programa convenido con la FAO lo modificó lo cerró pero mantuvieron los recursos para el desarrollo rural para las comunidades de mayor marginación este programa de PESA se operaba a través de agencias del desarrollo y bueno la federación por el balance que sacan de las agencias por el desarrollo decidieron continuar con el programa de desarrollo rural pero ya no a través de PESA entonces lo que a nosotros nos toca ver es en el desarrollo rural como en el convenio y en los acuerdos con la federación mantener los programas de desarrollo rural para llegar a estas comunidades ahora nosotros que estamos en esto buscando la manera en la que observamos que necesitamos para enfrentar esta situación y los apoyos de la federación hemos planteado proyectos estratégicos planteamos a la SADER Sagarpa en su momento un programa especial para el fortalecimiento de las huertas de aguacate de todas y en ese aspecto estamos en la discusión con la SADER sobre ello la SADER mantiene un presupuesto del orden de 10 mil millones o 16 mil en la dirección agrícola y ahí entran esos programas nacionales entonces estamos buscando que esto entre lo mismo en el caso del arroz entonces estamos buscando a partir de esos programas nacionales jalar los recursos en convenios en proyectos estratégicos con la SADER en el caso de los cítricos es algo similar se ha anunciado ya que el Estado entra al programa de Sembrando Vida que es el establecimiento de huertas frutales y son recursos porque incluso lleva el pago durante un año al productor que establezca la huerta entonces bueno esa parte la hemos estado planteando ya con la SADER para empezar a ver por ejemplo ahora que está lo de Cuautla para todo el asunto de la reforestación en la parte que corresponda en toda la cadena en el eje neovolcánico pero también para fortalecer la parte de los huertos en el sur y en especial en el programa del agave metimos un programa especial para fortalecer el establecimiento del agave en parte de Temisco desde luego Miacatlán y toda la zona sur entonces lo que estamos buscando es que con estos programas nacionales metimos 12 proyectos estratégicos comentábamos lo de la maquinaria pues lograr que la federación voltea a Morelos con esos programas porque antes se etiquetaban proyectos en la cámara y ahora esas bolsas se fueron a la secretaría entonces lo que hay que hacer es convencer en la propia secretaría con los proyectos y con los productores algo en lo que estamos insistiendo con la SADER es que en esta cuestión de los consejos de desarrollo rural en los municipios y regional que además está en la ley de desarrollo rural federal y estatal la federación se coordine con tengamos una coordinación federación estado y municipios incluso para los asuntos de los insumos como la semilla y el fertilizante entonces yo les adelanto que estamos en eso en todo un programa estratégico de fertilizantes orgánicos que hemos conversado con el secretario el doctor Villalobos y vamos a algo de ahí muy interesante estamos ahorita ya en un programa por diez mil toneladas que nos ha donado el ingenio de Casasano para una producción muy grande de fertilizantes orgánicos para la recuperación de suelos y es la manera de dejarar esos recursos es lo que estamos haciendo la pregunta siguiente es de la diputada Marisela Jiménez Armendariz y es la agenda veinte treinta para el desarrollo sostenible en su objetivo dos pone fin al hambre lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible tracen su meta dos punto tres que para veinte treinta duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala en particular las mujeres los pueblos indígenas los agricultores familiares los pastores y los pescadores entre otras cosas mediante un acuerdo seguro y equitativo a las tierras a otros recursos de producción e insumos conocimientos servicios financieros mercados y oportunidades para la generación de valor añadido y empleos no agrícolas que hace la secretaría a su cargo para alcanzar esta meta sí gracias bueno desde luego también un saludo a Marisela nuestra amiga en Tepec bueno yo soy un convencido de la gente a veinte treinta yo soy un convencido de de que es necesario corregir el planeta en todo el problema del daño que hemos hecho al medio ambiente y yo vuelvo a insistir el primer aspecto para hacerlo sostenible es darles lugar a los hombres y las mujeres en el sector rural y en el campo para mí resulta muy complejo pedirle a algún productor que no use una bomba o no consuma diésel en bombeando en el cerro y en las grandes ciudades tengamos luego o en Estados Unidos a veces hay yo he estado en lugares donde está lleno de nieve alrededor y estás nadando en la alberca adentro con aire acondicionado entonces yo creo que se requiere igualdad para todos y para hacer este asunto del desarrollo sostenible pues yo digo que hay que mejorar las condiciones de infraestructura de los productores y yo diría por ejemplo tomaría como ejemplo la zona oriente tenemos como ciento cuarenta pozos que se extrae agua a profundidades muy grandes casi como ciento veinte ciento treinta metros incluso diputada cada año va bajando y mientras más bajo el dineral para sacar el agua en luz necesitamos reforestar arriba y necesitamos también pues que los sistemas de riego hagan que consumas menos agua y consumas menos luz y en el caso de los productores de más escasos recursos pues la estrategia tiene que ser darle valor a su producción necesitamos que el sorbo y sus pastizales o sus forrajes se transformen en carne y la carne la viendan bien y puedan tener ellos pues hasta pequeños hornos para si sacrifican los borregos puedan comercializarlo esa es la cadena de valor que hay que ir haciendo o que tengan sus pequeñas fábricas de alimentos con sus molinos sus picadoras que puedan tener silos y almacenar forrajes y eso le va a dar valor y creo que ese es el fondo de eso y como señalamos en nuestra misión es aumentar la productividad y mejorar las condiciones de vida de los productores y yo algo que sí me parece que es muy muy importante para Morelos para México es que la actividad en el campo ayuda mucho a la reconstrucción de la vida comunitaria de la vida social esto que le llaman el tejido social el productor implica a su familia a sus vecinos a la cosecha festejan la cosecha la fiesta del maíz a la siembra se prepara también muchas de las fiestas patronales son para tener un buen temporal y creo que hay que relacionarlas con la cultura y con la convivencia familiar y es algo que al menos estamos buscando con las autoridades locales y con la Secretaría de Cultura no basta con producir es un asunto de cultura y de convivencia y entonces sí tenemos que duplicar la productividad y yo creo que en eso pues es mejorar muchas cosas el fertilizante es muy caro antes el fertilizante se le daba al productor y se cerró en los tiempos neoliberales había semilla había una productora nacional de semilla teníamos aquí 60 hectáreas para producir semilla para los productores la vendieron y se la dieron un privado yo creo que una meta que deberíamos tener es volver a tener campos para sembrar semilla para los productores y ayudarlos porque los insumos son muy caros y lo que venden luego es muy barato entonces pues es parte de la agencia 20-30 vamos en eso la diputada Dalila Morales Sandoval también se disculpa por oficio tiene otro foro el cual ella preside pero si nos envía una pregunta también la cual me voy a permitir leer respecto a la grosa del primer informe de gobierno a la foja 211 en el capítulo de desarrollo agropecuario establecen que el acercamiento directo de la población rural es un principio fundamental de su gobierno para generar un ambiente de confianza y participación por cuanto a ese punto cuál será su estrategia de comunicación y socialización de los programas en beneficio de este sector así como la política pública que implementarán para que dichos beneficios se otorguen de manera transparente y lleguen hasta los pequeños productores lo anterior en virtud de que la principal demanda de los productores morelenses en el desconocimiento de las convocatorias y la igualdad de oportunidades en el procedimiento de selección de los beneficiarios Gracias me parece muy interesante y muy oportuna la pregunta de la diputada Dalila que a la que yo le mando un saludo porque además tengo mucho tiempo de verla en todo su trabajo yo lo que quiero insistir es que lo primero que estamos buscando es darle su lugar a las mujeres y al hombre del campo darle el respeto el año pasado se entregó un fertilizante que en 20 30 ejidos la gente nos ha dicho que les quemó sus cultivos y hemos puesto ya las partes legales correspondientes sobre el tema se quemó el cultivo pero sobre todo se le faltó al respeto al productor le entregaron un fertilizante en unos sacos de una marca que contenía otra cosa la empresa no demandó porque era el Estado pero pues ahí todo tendrá que irse aclarando y yo creo que sobre todo lo que faltó disfrutado es el respeto al productor no le puedes dar algo que voy y le echó a perder su cultivo y luego él no se queje por temor a que el año que entra ya no lo vas a apoyar entonces yo creo que el primer asunto es el respeto al productor es reconstruir nuestras relaciones como mexicanos y morelenses y cómo los vamos a atender yo creo que lo primero lo que hemos hecho la Secretaría los directores hoy que nos acompañan también ingenieras y médicas veterinarias y biólogas o sea hay muchas compañeras que luego se van al campo y que no se vayan solas porque hay que hacerlo ¿no? lo primero es la comunicación con el productor hemos estado haciendo reuniones amplias por todas partes ¿sí? diciéndole al productor estos son tus derechos ¿sí? y lo que hicimos ahora con concurrencia pues fue aplicarlo directo ¿qué vamos a hacer ahora? cumplir la ley hicimos la ley ¿se acuerda usted? le hicimos en el 99 pero se publicó hasta el 2001 porque la vetó Fox y luego se tardó aquí la redactamos con otro con un diputado que no es el que aparece firmando en el 2001 el FAED lo dejamos nada más así en porcentajes pero ya en el 2003 lo metimos en la ¿cómo se llama? la ley de coordinación hacendaria y ya pero le ha faltado todo un reglamento ¿qué vamos a hacer? es cumplir la ley de desarrollo rural hacer que los conmúderes sean de participación de todos los productores y la fórmula sencilla es pues vamos a poner ventanillas en cada municipio porque ¿qué hacían antes? y perdónenme de los tiempos neoliberales sacan una convocatoria se abre la ventanilla la ventanilla está hasta Tumbuntú el productor no se entera se entera el del despacho el amigo del funcionario el otro ya nomás llegan 30 solicitudes de los cuates y el productor ya ni solicita entonces en la reunión les hemos dicho a ver si de este municipio metieron 30 solicitudes y ponemos la ventanilla aquí pues van a meter 300 diputados ¿qué tenemos que hacer? pues democráticamente es decir aquí está todo esto ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? con los recursos federales con los recursos estatales con los recursos del FAED y recursos de los productores para atender y ahí de manera transparente hay áreas incluso de empresarios que se han descuidado diputados antes lo del sorgo lo resolvíamos con los agricultores y con iba yo a Tehuacán y ahí lo arreglábamos ahora va faltado ¿dónde discutimos el problema? ¿sí? entonces lo que vamos a hacer es poner las ventanillas en los municipios no tenemos toda la gente pero sí podemos incluso pues a ver a Sochapan dos días te palcino dos días y luego regionalmente dejamos ahí una semana y luego nos vamos al Comúder y vemos solicitudes con la federación con el Estado y el FAED aquí hay todo esto y ya hay representantes agrícolas ganaderos representantes de aguacate representantes de cítricos de hortalizas ganaderos de borregos grupos de mujeres que quieren procesadoras o lo que fuera vemos las solicitudes y pues ahí se van acordando y los criterios tienen que ser los criterios técnicos y una cosa que yo sí lo he sentido en todas las reuniones en las que hemos sido diputados que le toque al que nunca le ha tocado cuando lo decimos la gente aplaude se acabó el influyentismo y se acabó el dedazo y se acabó todo eso entonces eso es lo que vamos a hacer y yo le agradezco a Dalila esa pregunta porque es parte del corazón del problema de lo que queremos hacer los que estamos en esta secretaría y lo estamos ya haciendo eso creo que y pues ahí caminamos por la calle con eso Diputada Cristina Xochiquetzal tiene una segunda pregunta iniciamos con con usted si si yo soy cafetero yo soy cafetero olvita pues no sé si se graba por eso eso es lo mejor tanto el gobierno del estado como este congreso nos hemos pronunciado para reactivar los medios de participación ciudadana que permitan garantizar que el uso y dispersión de recursos públicos sea realizado de manera social y transparente es por eso que he presentado ante la Secretaría de Servicios Legislativos y parlamentarios un punto de acuerdo por el cual se exhorta a los 33 municipios para que instalen sus consejos municipales de desarrollo rural sustentable dicho punto ha sido remitido al pleno del congreso para discutirlo en la próxima sesión esperando su aprobación lo anterior fue motivado por el hecho de que a pesar de que la obligación de instalar dichos consejos municipales existe desde marzo del 2019 es decir desde hace 10 años los presidentes municipales de las administraciones pasadas fueron omisos y optaron por administrar los recursos públicos de manera direccional y sin la participación de los recursos públicos de manera discrecional y sin la participación de los integrantes de la sociedad que dispone la ley por ese motivo agradecería que me respondiera cuál será la política que implementará la CEDRAGO con respecto a la instalación de los consejos municipales de desarrollo rural sustentable gracias este ha sido un aspecto que hemos platicado desde los primeros días y horas en la secretaría la participación de la gente y yo he reiterado con mis colaboradores que lo que tenemos que hacer es cumplir la ley de desarrollo rural la ley de desarrollo rural la federal y luego la propia señala la participación de los productores de sus representantes en los consejos de desarrollo rural y la propia ley incluso tiene un capítulo que es el servicio al financiamiento del sector rural ahí nació el FAED que nada más lo dejamos a veces etiquetado como presupuesto y la ley señala que la secretaría de desarrollo agropecuario es la rectora de la ley tiene que ver que se aplique y hemos ya elaborado un proyecto de reglamento que es nuestra obligación que lo estamos ya revisando en el ejecutivo pues apegado a la ley que lleva a que se realicen las reuniones ¿sí? y vamos a hacer lo que fue en un principio que en cada municipio que hay una dirección de desarrollo agropecuario habrá un representante de la secretaría trabajando con ese equipo y vamos a ver las instalaciones que se instalen completamente los consejos de desarrollo rural que inclusive no sea un asunto solamente de que saquen firmas de comisariados y aprueben porque yo insisto esta soberanía colocó los recursos en el presupuesto en el FAED pero no pierden su carácter de recursos estatales son recursos en el municipio y el municipio los aplica pero los tiene que hacer de acuerdo a lo que marca la ley entonces la ley marca que participan todos los productores en el reglamento estamos poniendo que se instalen completamente todos los consejos pero también el productor tenga derecho a hacer sus solicitudes al igual que lo hacemos de la federación con el estado y en ese consejo se analicen las solicitudes y existe una unidad técnica que analice las solicitudes para que no sea a partir del influyentismo porque eso ha causado mucho mucho dolor en los productores que han pensado que hay quien lo agarre y dice es mío y ni siquiera y la ley de desarrollo rural lo marca entonces lo que estamos haciendo ya es instalar esos consejos porque además estamos en la obligación diputado el secretario técnico de esos comunes municipales es la secretaría es la normativa entonces lo vamos a hacer y si de agricultura hay representantes de productores de aguacate de productores de hortalizas si hay productores de sorbo de maíz de caña de arroz tiene que haber representantes de cada una de estas actividades en el Comuders si hay de mujeres tienen que estar ellas hay de comisariados ejidales pero también de pequeños propietarios entonces el Comuders tiene que funcionar y los fondos que esta soberanía ha colocado en el FAED tienen que aplicarse a través de eso y entonces yo creo que eso va a dar su lugar a los productores y le va a dar armonía a este aspecto la gente nos pide el asunto de maquinaria pues discutámoslo en el Comuders que si estamos nosotros porque está en la Ley de Desarrollo Rural Federal que la federación anda por allá solita haciendo algo en el campo a ver vamos a coordinarnos entonces estamos haciendo ese esfuerzo y la respuesta será instalar esos Comuders con un reglamento que los productores tengan derecho a hacer solicitudes que se conozcan en el Comuders y que ahí se acuerden que no se haga como que pues nada más se metieron 20 solicitudes de lo que se enteraron y a lo mejor los trajo un despacho y un funcionario vamos digo a mí me sorprendió Jutepec una solicitud ¿qué hicieron? pues ni les avisen ni que no venga nadie ¿no? Temisco 2 o sea no podemos ser excluyentes eso fue ocurrir el año pasado ya lo que pasó pasó vámonos para adelante entonces por eso estamos poniendo el reglamento desde luego el reglamento tiene que llevar el espíritu de la ley eso simplemente es aplicar la ley ¿sí? y la ley es que funcione el Comuders nada más eso es lo que vamos a hacer y yo desde luego lo estaremos viendo y platicando si en algún municipio no se instala pues lo platicaremos con los alcaldes y lo placateamos con el área de finanzas pues si no está el Comuders ¿a dónde mandamos el dinero? el dinero no tiene que aplicar a través de los Comuders y el FAED y así sino y ahí incluso está una parte para los artesanos que nos lo pidieron en el 2004 me acuerdo el diputado Rodolfo Brizabril oye está bien pero nunca se estableció un porcentaje para mí sería mejor tener ya una ley de fomento a las artesanías y no agarrar y dejar que pues hay que en el municipio haber como dejar en polémica ya a productores y comisariados con los artesanos pues yo creo que hay quien se bueno es mi opinión diputada Tania tiene segunda pregunta gracias compañero gracias compañero secretario todos sabemos que el cambio climático mundial es una realidad que nos ha alcanzado a pesar de los esfuerzos internacionales para reinvertirlo hoy el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático el IPCC por sus siglas en inglés nos advierten que aún los escenarios más conservadores ponen en riesgo la seguridad alimentaria a escala mundial también recomienda emprender de inmediato acciones para mitigar y lo posible revertir el aumento de temperatura a nivel local y mundial a respecto le pregunto cuáles son las políticas públicas emprendidas por la actual administración del ejecutivo estatal en materia de mitigación del cambio climático mundial que se está haciendo en materia de seguridad alimentaria porque la pregunta la duda me surge porque la página 214 del informe de los primeros meses de gestión del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo se advierte y cito además con el propósito de que los productores no se vean afectados por los riesgos climatológicos contratamos un seguro agrícola contra riesgos catastróficos para proteger una superficie de 50 mil hectáreas esta es la única acción en materia de mitigación y adaptación al cambio climático mundial por favor aclárenos muy estuosamente le comento la duda me inquieta porque los rubros de sanidad E no cuidar y seguridad alimentaria no se dice nada sobre cambio climático a pesar que es sabido que los vectores y parásitos cambian su comportamiento y se amplían enfermedades por vector en las zonas tropicales y se amplían enfermedades por vector en las zonas tropicales y que la seguridad alimentaria está en riesgo como resultado de fenómenos como el niño lluvias abundantes o la niña sección es extrema díganos cuál es la política pública al respecto muchas gracias gracias diputada Tania es una pregunta muy interesante y creo que es algo que nos toca a todos a la Secretaría de Desarrollo y a muchas más es algo necesario de asimilar y cultural el cambio climático es una realidad y bueno hemos estado viendo cosas ya extrañas aquí en el Estado las granizadas de agosto estas lluvias así pum estas temperaturas de febrero que parece abril entonces eso también ha generado también situaciones complejas en el manejo de los la propagación de los medios de los microorganismos y bacterias y todo esto y yo creo que en eso necesitamos actuar de manera muy decidida yo le diría hay varias líneas sobre las que hay que trabajar y yo digo que es la agricultura sustentable Morelos y en eso estamos yo creo que Morelos puede ser un ejemplo para lograr un modelo de agricultura sustentable que nos permita tener otra visión necesaria y no exagero en el país una agricultura sustentable que es hay que hacer un programa muy importante de recuperación de suelos yo le diría el ejemplo por ejemplo tenemos 17 mil hectáreas de caña ¿cuál es la práctica en la caña? la fórmula cañera y es como tener una caña aquí a la que estamos alimentando con el fertilizante con agua y le estamos haciendo que viva de lo que le estamos dando no de lo que tiene la naturaleza necesitamos recuperar los suelos hay estudios en las zonas vemos los cañaverales y se ve bien verde pero hay estudios de suelos que nos muestran que tiene menos de 1% de materia orgánica a los suelos de los cañaverales tenemos que regresarle ¿qué estamos haciendo? y es un planteamiento que ya le hicimos a la federación sobre el que estamos a ver tú das fertilizante vámonos sobre el fertilizante orgánico entonces estamos en el plan ahorita con 10 mil toneladas de cachaza de casasano y vamos a fortalecerlo por la edad de Zacatepec estamos hablando de volúmenes muy grandes de producir la meta pueda llegar entre los 2 a 10 20 mil toneladas de fertilizante orgánico que regrese a recuperar suelos está demostrado en zonas de cañaverales que tenemos rendimientos hasta el 30% mejor con fertilizantes orgánicos no se ve al primer año pero los suelos empiezan a recuperarse y el productor va tomando confianza pero estos mismos fertilizantes orgánicos nos pueden servir en el aguacate ya está probado y podemos verlo con nopal y lo podemos ver con hortaliz entonces una estrategia es recuperación de suelos y los fertilizantes orgánicos hay partes que son muy buenas por ejemplo con la agricultura y con bactericidas orgánicos y todo esto pero yo le decía a la federación sí pero en volumen pues si tenemos más de 50 mil hectáreas de riego pues nuestro punto es ir a grandes volúmenes para recuperar suelos tenemos los ríos muy contaminados en lugar en lugar de estar invirtiendo aguas a los ríos tratadas yo soy convencido que lo que hay que hacer es generar procesos biológicos para recuperar el agua y volverla a reciclar estamos haciendo ya un humedal en Temisco y vamos a hacer otros sin necesidad de tener plantas de tratamiento en las zonas rurales en Cuentepec vamos a incorporar 14 hectáreas al riego con agua que en lugar de irse a la barranca y ir a contaminar el lago del rodeo van a tener y esa es una manera de ir en este camino de combatir el cambio climático tenemos que ir a la agricultura intensiva porque este proceso de recuperar el problema del agua va a tardar pues tenemos que intensificar la agricultura bajo cubierta por ejemplo estuvimos ahí en Tlacotepec tenemos yo creo que deben ser unas 20 hectáreas ya de invernaderos con la maquinaria en la asamblea con los ejidatarios se arreglaron 32 kilómetros de caminos de SAC conoce bien el diputado Galino hasta dentro del cerro donde había el agua hasta allá están los invernaderos lejos del pueblo que hay que hacer para arreglar bien los caminos de SAC porque están los caminos y los productores tienen acceso a sus campos por meterse a sus campos los productores rompen los caminos de SAC y en una lluvia terrible se echa a perder entonces estoy viendo con los alcaldes a ver este productor necesita cuatro metros para entrar a su campo pongámelos unos tubos en las cunetas ayúdanos para conservar los campos si no a los tres o cuatro años a través del campo está deshecho no pueden ni acceder ni salir entonces la agricultura en distintos lugares necesitamos protegerla sobre el cambio climático indiscutiblemente que el asunto del millón de hectáreas que se puso como meta el gobierno federal es una cuestión muy importante y yo he sostenido con la gente de la federación bueno pues está bien los frutales y los maderales en el sur pero aquí en Morelos son frutales y es el asunto de las pozas los bordos los jaguelles los canales que son los que le dan vida al campo entonces bueno pues ya va a estar el programa de Sembrando Vida aquí incluye hace 20 años le metimos como medio millón de plantas de agave que luego se descontroló y empezaron a ter de todo y contaminaron los suelos pero la vez que hicimos lo del aguacate en el 95 96 pues es fortalecer recuperación de suelos hasta con el agave y dar empleo entonces a lo mejor no hemos sido no fuimos muy precisos en los informes y es más platicado pero el cambio climático o sea si me dicen tres o cuatro cosas principales pues es esa si vemos yo digo en el asunto del río Cuauhto la Termo el río traía de dotación para las comunidades como dos mil litros por segundo ya no trae ni mil que es un volumen grande pero empezó por la deforestación y por el desorden urbano y eso pega en el cambio climático aquí mismo en Cuernavaca platicaba con el rector queremos hacer un programa periurbano yo soy de la idea de que a Cuernavaca la va a salvar el campo que hagamos las huertas alrededor que hagamos los cultivos de huertos familiares y que rescatemos el río si no rescatamos desde la barranca de Analco hacia atrás si no rescatamos el río pues todo eso va a impactar y yo creo que es un poco la idea que tenemos de que al cambio climático también es un asunto de conciencia que la gente pueda volverse a meter a bañar a los ríos de Morelos sin que le dé urticaria y eso es lo que queremos hacer diputado diputado Andrés Duque señor secretario me da gusto que se preocupe realmente por la gente del campo hay que recordar que son los que más trabajan y muchas de las veces son los que tienen menos recursos para saber provivir con su familia quiero recordar que estuvimos hace tres meses en Iacatlán específicamente en Palpan y he estado en reuniones con la gente del campo con los productores del mezcal que han estado muy preocupados porque los gobiernos anteriores nunca han sido favorecidos para ellos su producto del mezcal se llevan hasta cinco o seis años para poderlo sacar y lleguen con un costo muy barato yo tuve reunión la semana pasada con ellos y me recordaban del avance que como íbamos quiero recordar que estuvimos los dos ahí con comisariado en Tlajotla también en Tlajotla que nos metimos hasta allá al rincón de Palpan nada más para mencionar que avance llevamos con lo que nos están pidiendo señor secretario si gracias que bueno que me recuerda esto diputado del agave el agave es uno de los proyectos de los siete proyectos estratégicos de los que metimos y desde luego el punto es fortalecer su fortalecer su siembra y fortalecer su infraestructura y en paréntesis las máquinas de la central andan ahorita en miacatlana arreglando los caminos de Palpan y a Tlajotla que se acuerda que ya ni pasábamos ayer guantier subí las fotos allá andan están laburando ahí las máquinas hemos hecho los convenios con los municipios le ponemos fecha de llegada pero no de salida porque si le pongo un mes y acaban antes y necesito pasar la maquinaria al siguiente están en Tlajotla y en Palpan ya están allá las máquinas te mando ahorita las fotos pero además viéndolo del cambio climático hacia la parte del sur poniente llegan dos dos ríos o dos afluentes uno el del Tembembe del canal de perritos que viene por Cuentepec y el otro que es el río Chalma que viene desde arriba de Chalma y para allá arriba el agua de Chalma llega ya muy contaminada a Meacatlán Mazatepec y Coatlán nos están esperando con la maquinaria para arreglar los canales pero también lo que tenemos lo que queremos arreglar es que no hay vayan ustedes a la planta de tratamientos de Coatlán del río está parada vayan a la Meacatlán está parada en Mazatepec no hay y en Tetecalá no hay igual Temisco entonces yo lo quiero invitar para que vayamos a ver la de Cuentepec ya con el las fosas biológicas son son este hacen la labor de una planta de tratamiento y en lugar de son costosas la planta de Cuentepec me dice la presidenta me cuesta ochenta mil pesos al mes con el humedal pues le va a costar como quinientos pesos al mes no creo que más entonces queremos hacer en toda esa región los humedales para rescatar el río y esto implica el asunto de ayudar a los agaveros estuvimos ahí con ellos el proyecto está adentro estamos planteando el asunto de la planta madre o incluso por laboratorio de cultivo tejidos que ya estuvimos con el FIRA para ver de la planta que ellos seleccionen que es la adecuada porque además se ratificó ya el certificado de origen de la GAD de Morelos yo le propongo tengo a mi secretario conmigo me hace dos días y está muy interesado en cuanto a las plantas de tratador creo que podemos solicitar por eso claro 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 sí no estamos en sí sí los humedales es otro asunto porque las plantas también son volúmenes grandes en las ciudades aquí digamos son en lugar de los achololes que se corren ahí solitos los tratamos y ya los dejamos que corran como agua limpia y ya no los mandamos para otro lado entonces es un poco lo que estamos haciendo sí ya las plantas de tratamiento de otros volúmenes es otro asunto y lo vemos desde luego como es y en el asunto el agave es un proyecto estratégico porque además lo vimos en Tlajotla la gente vende su agave a 100 pesos el litro 115 y en Estados Unidos se comercializa a 3 mil pesos la botella eso hay que es lo que hay que resolver voy a dar lectura a la segunda pregunta de la diputada Rosalinda Rodríguez Tinoco ¿cuál sería la estrategia de la Secretaría de Desarrollo Europecuario CEDAGRO ante el próximo inicio de funcionamiento de la termoeléctrica y los posibles afectados de usuarios del río Cautla por problemas de reducción y falta de agua para los cultivos? Sí bueno yo yo creo que es bueno es un proyecto federal pero nos toca al Estado y yo soy un poco de la idea de que ha faltado ver más el asunto desde el agricultor y no desde el problema solamente del agua yo tengo la impresión de que la primera etapa la CFE estuvo viendo oye Cautla tú me vendes el agua te la pago y luego la asociación de usuarios no pero el agua es mía entonces págamela a mí y ese yo creo que no era el problema en mi opinión lo que hay que ver son las causales por las cuales ha disminuido el afluente del río Cautla que tiene que ver con la forestación con no respeto a los manantiales y con la necesidad de un programa de rescate del río Cautla como también creo que necesitamos un programa de rescate alrededor de Cornavaca del Apatlaco atrás de Sumilla yo traigo tengo mucho la idea de que podemos hacer parques lineales y logremos las plantas de tratamiento tienen un gran volumen y hay partes que son agrícolas donde lo que hay que hacer son humedales para que las aguas negras de las pequeñas comunidades ya no estén contaminando y no lleguen a los afluentes en las ciudades eso hay que arreglar entonces yo creo que en la parte de la termoeléctrica la termoeléctrica no arranca todavía y el río está en la mitad del agua ahora si a la planta de tratamiento ya hay más agua porque ya montaron los colectores la planta y lo que vaya pero creo que lo que falta es incluso por ejemplo conversar y acordar con los que producen berro a lo largo del río Cautla para problema de sanidad entonces vamos a estar comiendo berro del río con agua sucia que se enferma todo el mundo y al mismo tiempo el agua tenga pozas y por otro lado se esté saliendo entonces ya lo conversé yo con el alcalde le digo vamos buscando un terreno y acordar con los berreros y hagamos un programa especial de rescate del río y creo que desde luego en la parte agrícola que le toca sobre todo a Ayala a las comunidades de de Anenecuilco Ayala San Juan Agogüeyo Tenestepango Moyotepec este y hacia abajo porque por un lado están los sequidos y luego hasta abajo o sea esos sequidos grandes tienen dotación de agua los que están hasta abajo no tienen dotación les llega el agua de lo que se escurre de los que riegan arriba son los achololes entonces si a los de arriba se les afecta y no llegan los de hasta abajo pues peor va a ser yo soy mucho de la idea que lo que se tiene que hacer son los proyectos de construcción de bordos y represas de agua en Aguehueyo en Tenestepango en terminar hay una antigua presa en el charco en Tualtizapán que tiene como 20 años construyéndose y no se acaba entonces estas obras yo soy de la idea que se tiene que hacer antes de que vengan las lluvias entonces pues la inquietud de la gente es pues el agua ahora desde luego hay que hacer hay todo un asunto de infraestructura hidroagrícola de sanidad que he conversado mucho también conozco en toda la zona porque en la medida en que mejoren los ingresos de la gente pues esto va a resultar entonces yo creo que el enfoque ha sido parcial no es lo mismo el enfoque de la comisión de electricidad a la visión de los del agua a la visión de los agrícolas o sea como que ha faltado esa y de los medioambientalistas o sea a ver pues porque se cerró el manantial este las tasas que pasó yo nada más digo porque bajó a la mitad el flujo del río Cuauca no tiene que ver con la termo tiene que ver con que durante años así nos ocurrió bueno pues remediémoslo que yo digo que esa es la tarea y desde luego con las obras propias hidroagrícolas las grandes las hace la Conagua pero ya las propias de captarlas pluviales con bordos chicos pues eso para eso es esta maquinaria esa es mi idea pero qué bueno que me preguntes la siguiente pregunta es de la diputada Marisela Jiménez Almendariz y dice textualmente así señor secretario qué está haciendo su secretaría para asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas fortalezcan la capacidad de adaptación del cambio climático los fenómenos meteorológicos extremos las sequías las inundaciones y otros desastres y mejoren progresivamente la calidad del suelo y la tierra yo insistiría mucho desde esta obra hidroagrícola una es la obra grande que hace la Conagua las grandes presas los pozos esa es una tarea la tarea propia de los productores son sus bordos jagüeyes desasolvar sus canales y lo que haya y el punto de recuperación de los suelos por ejemplo ahí en Tlacotepeca hace como 15 años o antes metimos labranza de conservación dejas se los digo así se queda toda la hierba y el productor la siembra con precisión y ahí deja no pasa el tractor matando todo se queda toda todo se queda ahí y esas sembradoras de precisión ahora se ha demostrado que la labranza de conservación tiene más rendimiento que donde matas todo los productores se criticaban unos a otros porque el que aceptó la labranza de conservación su vecino lo acusaba de flojo no, usted ni labra la tierra nada más la tierra ahora con concurrencia son máquinas caras solo en Tlacotepec metimos cuatro porque los productores ya vieron que si funciona le sale más barato producen mejor y estamos mejorando el rendimiento y mejorando los suelos y el asunto del cambio climático y esto hay que multiplicarlo por más lados en el caso de la de los fertilizantes orgánicos el productor tiene que verlo tampoco es su patrimonio no se arriesga un ciclo no le resulte y de que va a comer lo ve con su vecino y dice ya quiero lo estamos viendo con el arroz ya hay siembra directa o sea en lugar de hacer la semilla el almácigo ya estamos probando sembrando directo y te ahorras una buena lana o con trasplantes entonces esas cosas van a mejorar esto que nos comenta la diputada Marisela que yo también le agradezco la pregunta porque si es la problemática en general y en eso pues tiene que ver hasta con los ganaderos para tener biodigestores y evitar las emisiones arriba y con los biodigestores recuperar con las excretas el gas y todo una pregunta siguiente es la diputada Dalila Morales Sandoval traía tres preguntas la segunda es casi idéntica a la de la diputada Rosalina Rosalina Rodríguez Tinoco en relación a lo de la termoeléctrica entonces vamos a leer la tercera pregunta en el informe observamos diversas gestiones muy benéficas para la población rural sin embargo hay temas de importancia como la agroindustria y comercialización que resuelve problemas de asistencia técnica de comercialización y de inversión respecto a eso cuál es la estrategia de esta secretaría para abrir los canales de comercialización e impulsar la cultura empresarial en el sector rural bueno desde luego se me pasaba en toda esta parte del cambio climático es toda la producción orgánica eso va a ayudar a mejorar la salud la salud del productor y la salud del consumidor y la salud del jornalero estamos ya con la Secretaría de Salud del Estado y con Medio Ambiente de relanzar el programa de campo limpio porque a veces anda en el jornalero a veces son chamacos de 15 años metiendo el pesticida por falta de capacitación lo hace a mediodía que es cuando todo se evapora lo hace con la mochila atrás y echándolo para adelante y no en la mañana y regando atrás que él no le toque y la mascarilla entonces hay que proteger la salud del productor y de nosotros y del productor y que los envases y todo esto vamos a ir esto que les digo del berro no solamente proteger al río hay que proteger a todos en la parte de la salud y en el asunto de la comercialización yo creo que el gran problema es la comercialización uno de los grandes problemas y tiene que ver con que los productores tengan recursos las huertas tenemos mil 460 hectáreas de huertas de aguacate solo en Tetela del Volcán pero vaya esas espaldas diputada solo 25 estaban certificadas entonces ¿qué ocurre? pues viene el comerciante intermediario coyote como le quieran llamar de Michoacán y entonces le decís yo te compro la huerta no la puedes exportar porque no está certificada entonces se las compran a 15 pesos se la llevan a Michoacán y en dos días el intermediario gana más que el productor que durante un año estuvo trabajando su huerta ¿qué necesitamos? fondos de comercialización de los productores por eso mi planteamiento de los fondos de garantía líquida para que el productor esté organizado y él mismo de estos propios fondos de comercialización con la financiera rural que para eso tiene que servir la banca de desarrollo a ver aquí están tus 20 pesos se organizan la comercializan y al alcance están tus otros 20 pesos y esto va a cambiar eso lo lograron en Michoacán hay que lograrlo aquí y no tenemos el presupuesto pero sí lo tiene la financiera y los tenemos haciendo este esquema de los fondos de garantía líquida y eso dice la ley del servicio del servicio al financiamiento rural dentro de la ley del Estado entonces lo vamos a buscar y desde luego pues esto tiene que hacerse también buscando fortalecer los mercados locales por ejemplo el Higo que también tiene un muy buen precio y se está exportando ya no digo de lo que han pasado con el Higo pero estaban comprando muy bien Higo hasta hace unas semanas los acaparadores incluso los que exportan y ahora ya les salieron con la cantaleta de que no ahora de lo que me entregas el 70% era exportación y el 30% local y te lo pago en segundas ahora el 30% es exportación y el 70% son segundas ¿qué necesitamos? pues que los productores se organizen y ellos se exporten pero ¿qué necesitamos? diputada agroindustria ¿sabe lo que es producir harinas y dulces de Higo para pastelerías y para cadenas de dulces? pues en lugar de que el productor ande rematando a mitad de precios sus segundas vamos poniendo procesadoras de frutos igual para rescatar el poniente con el mango lo que lo hace Coatlán y todo entonces eso vamos a hacer y también estamos en todo el proceso oeste para que las bodegas que tenemos en la Ciudad de México estén al servicio de los productores que ahí tenemos todo un lío legal que ya ni digo Dios bendito ¿qué pasó? pero tiene que estar al servicio de los productores porque nunca estuvo al servicio de los productores y bueno ya ni digo legalmente lo que pasó ahí porque ya no quiero problemas pero el productor tiene que exportar si el arroz de Morelos está reconocido mundialmente tenemos que levantar el nombre de Morelos del arroz hasta en la parte cultural el agave ¿sí? tenemos en ornamentales somos un estado con un clima muy especial pero resulta que los productores a lo mismo que le pasa a los del aguacate le pasa a los grupos indígenas de Quitepec que llega el coyote y se los compra la bugambilia que compraban hace 10 años a 10 pesos o 12 pesos se la siguen comprando a 12 pesos y ya en Cancún o en Monterrey esa bugambilia vale 150 entonces tenemos que hacer estos fondos de comercialización para quedar este salto y eso es lo que lo que queremos hacer con la agraindustria de los fondos de comercialización por acá hay más preguntas compañera una creo que eran dos rondas only one me dice mi hija diputada Tania sí sí por supuesto gracias gracias por su comprensión ya ya está secretario ya para irnos a las conclusiones y terminar señor secretario el rubro de fomento a las actividades agrícolas pecuarias y acuícolas va de la página 212 a la 214 las leí cuidadosamente incluso tres veces trataba de encontrar algo sobre fomento acuícola como usted sabe el estado de Morelos posee una enorme ventaja comparativa y competitiva en materia de peces de agua dulce para ornato que es una actividad acuícola muy desarrollada en el sur oriente del estado toda vez Morelos está entre los primeros lugares de peces de ornato a nivel nacional sin embargo no encontré acciones en relación al fomento de este sector y mucho menos a estanques donde se crían especies para consumo humano es como el caso de la pesca nacional que poseyendo cinco millones de kilómetros de mares territoriales en la dieta de los mexicanos el pescado se encuentra ausente a pesar de todas sus bondades señor secretario compañero podría informar esta asamblea que se hace en relación al fomento acuícola porque su informe no lo pude encontrar gracias bueno yo le quiero decir que fuimos sinceros en el informe no lo encuentra porque la verdad es que llegamos y en los no había nada y le comento porque en los años noventas yo era director de planeación del Fonades Nacional cuando nació y fue uno de los programas fuertes que hizo crecer el pez de ornato de Morelos y lo disparó con una bióloga Laura que hace muchos años que no veo en San Rafael y todo y empezamos con los Barenque en Tetecalita y aquí Morelos es el principal productor de peces de ornato del país y siempre pensé que lo que falta es pues en esta organización y la comercialización en Estados Unidos es muy demandado toda la parte de esta y fue los años en los que se construyó bien y se fortaleció la granja que teníamos allá en Guerrero para producción de 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 langostino que por cierto le traemos un problema los dos los dos trabajadores que teníamos hace 25 años se están jubilando ahorita y me dijeron Robalcaba tú empezaste con nosotros este desorden ahora ahora necesito unas plazas allí en Guerrero porque estamos el agua de mar para esos langostinos que traemos para acá entonces fuimos sinceros porque no traíamos mire de los 50 y tantos millones de Procefe quedó el punto 3% creo que para peces y para nosotros va a ser una prioridad ahora lo es yo le quiero decir que hay 50 estanques en Tlaica y solo 20 tienen agua ayer lo dije hay que volver a llenarlo era una fiesta cuando veía a uno mujeres vendiendo mojarras en todo Cuernavaca y faltan agroindustrias para venderla no solamente entonces va a ser un asunto de que necesitamos rehabilitar muchas granjas con el temblor uno de los principales productores de alevines de peces de ornato que está ahí en Zacatepec se llama Hugo la franja del temblor que se hizo así viene del mercado de Zacatepec pasó por la mitad de sus estanques le rompió como ocho estanques el pobre cuate desesperado y es uno de los grandes productores de alevines de peces de ornato y también para las mojarras y entonces vamos a ayudarlos vamos a entrar y para nosotros es muy muy importante mejorar eso y un aspecto que sí se nos que creo que es un problema que se generalizó es que cuando vino el crecimiento de los años noventas creció tanto lo de las ranjas que faltó el control genético es como las bugambillas si a ustedes no le da la calidad entonces tenemos que llevar un trabajo muy claro con los productores de peces de ornato porque además tienen una experiencia enorme es un acervo yo siempre estoy en contra de que el que llega tira el de atrás es como si llegaras y te metes a la biblioteca y dices a mí esos libros no me gustan y voy y tiro todo cuando hay un gran bagaje de aprendizaje de los productores y es mucho generador de empleo el pez de ornato y el pez del de carne pero hay que ayudar a la producción por ejemplo de tilapia con las instalaciones las queomembranas este aireadores y que tengan más densidad y los separadores y todo pero también que la cadena de valor sea completa con restaurante y con todo eso e incluso yo les había sugerido uno va a restaurantes de lujo y ahí está la trucha o y hay unas este ¿cómo se llaman? peceras que tú puedes tener en estanques chiquitos y que tienen como un tiro de aire y ahí pones el alimento y el pescado sale come y se regresa y en un restaurante es buen negocio que necesita el productor apoyo entonces acuacultura es algo muy importante pero tiene que ver también que si no hay agua o sea si no arreglamos arriba toda la bronca del agua pues tampoco para los estanques va a haber pero si es algo que nos interesa mucho y está en esto en la dirección de bueno la dirección de ganadería estaba cerrada si lo quiero decir eran tres o cuatro empleados ahora ya ya no más hay uno pero bueno ahí vamos y por eso yo si les quisiera no es queja pero yo les quiero decir que a mí me sorprendió que el gasto corriente de esta secretaría es increíble el gasto corriente de la secretaría es el mismo que cuando estuve hace veintitantos años de unos en pesos que sea miren hay los señores directores son directores dice director general pero no tienen ningún director y tienen subdirectores de doce mil pesos ganan más los técnicos que sacamos con la federación que nuestros subdirectores bueno ya no es queja pero no me parece y miren yo no les exagero pero de veras esto de concurrencia yo no les miento el día veinticuatro de diciembre este equipo está terminando las revisiones el veintiséis de diciembre hicimos la sesión con la unidad técnica de la federación que estaban de vacaciones y se tuvieron que hacer los oficios para que los subdelegados vinieran porque si no no varía el acto y el día veintiocho de diciembre el día de los inocentes se hizo el fideicomiso donde se formalizó y este equipo no descansó pero ninguno de ellos tiene ningún director o sea como dicen los Beatles no help me no por eso ayúdennos gracias equipo no 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 bueno pues este damos por terminada la ronda de preguntas y vamos a pasar a quien tenga que hacer uso de la palabra para las conclusiones este iniciamos con la diputada Tania Valentina no iniciamos con contigo compañera muchas gracias bueno pues ya para concluyo como coordinador del grupo parlamentario del PT queremos agradecerle ingeniero Guillermo López Ubarcaba que haya asistido de manera muy voluntaria junto a sus directores el ingeniero Oscar Santos director de fideicomiso para el trabajo golpecuario del estado de Morelos el ingeniero Juan Román director de ganadería y y acuacultura que es el compañero el ingeniero y el ingeniero Fernando Zavala director de plenación y financiamiento aquí me faltó mi compañero Juan Carlos Ocampo de agricultura perdón y cambio climático y cambio climático bueno disculpanme no te vayan aquí en los nombres Juan Carlos bueno antes tengo el gusto de conocer a muchos de ustedes de toda la vida como a Rualcaba como a Oscar Juan Carlos que tengo el gusto de tener a Juan Román sé que tienen una secretaria de gente experimentada y eso ayuda mucho cuando conocen el tema el territorio a la gente a la población que conocen bien las necesidades me da mucho gusto ver eso porque eso va a permitir que el campo se desarrolle nosotros yo va a partir las preguntas basadas a la glosa como marca de la constitución y además sí quisiera decirles que les agradezco que hayan venido y quisiera solamente un comentario todo vio muy bien los felicito pero sí creo que yo le recomendaría con mucho cariño mi compañero Rubalcaba que bueno y quisiera una observación de conformidad a reportes antropológicos como ustedes saben las mujeres descubrimos la agricultura desde la idea del paleolítico se ha comprobado por estudios antropológicos que la mujer descubrió la agricultura y quisiera recomendarle muy amablemente muy cariñosamente que tuviera mujeres en su equipo de trabajo del primer nivel no del segundo no del tercer nivel del primer nivel que tuviéramos directoras en su equipo de trabajo eso lo digo con mucho cariño y bueno me despido como presidente de la junta política y de gobierno del congreso del estado de morelos agradecemos la participación del secretario el ingeniero guillermo rubalcaba lópez secretario de desarrollo agropecuario del gobierno del estado de morelos que haya participado como marca el artículo 33 párrafo segundo de la constitución política del estado libre y soberano de morelos en concordancia con los artículos 152 y 153 del reglamento para el congreso del estado de morelos para dar cumplimiento a la glosa del informe presentado por el gobernador cautemoc blanco bravo al encontrarnos dentro de los términos de análisis es necesario citar a los secretarios de despacho y a los directores de las entidades para estatales para que comparezcan y rilan los informes solicitados bajo protesta de decir verdad muchas gracias de parte de los legisladores del congreso del estado les agradecemos su participación de manera voluntaria cumpliendo con nuestra constitución gracias diputado gracias el uso de la voz a la diputada cristina xochiqueta secretario directores celebro su disposición para trabajar a favor del campo morelense considero que tienen ustedes la oportunidad de reindicar la imagen de la secretaría y cubrir las expectativas de los productores del estado de morelos este congreso en uso de sus facultades también ha hecho lo propio aprobando aumentos a las partidas presupuestales de las de la CEDRAGO reiterándole que como diputada apoyaré las propuestas que fortalezcan al estado a la secretaria igual cuenten con mi apoyo siempre a favor del estado igual siempre y cuando también garanticen a los morelenses beneficios de verdad los felicito por el trabajo que tienen hasta ahora espero que así sigan y cuenten con nuestro apoyo gracias diputado diputado andrés duque alguna intervención señor secretario quiero agradecerle a usted y a todo su equipo de trabajo creo que hasta ahorita han venido desarrollando estos temas tan importantes que todos los morelenses se dan cuenta día a día de lo que ha estado pasando no queremos tener gente como la que estuvo en el anterior gobierno que en lugar de que fueran beneficiados hace un rato se lo comentaba la gente que más lo necesitaba eran beneficiados los amigos los primos del gobierno de Graco Ramírez creo que es muy importante que hoy tenemos un gobierno que quiere transitar en todos los municipios para beneficio de todos los morelenses usted tiene un gran equipo y eso lo hemos venido viendo tengo un amigo también aquí que es parte de esta comisión tan importante el diputado Galindo que lo hemos estado viendo en diferentes municipios del estado y bueno recordar que esta es su casa que todos los legisladores estamos dispuestos a participar con el ejecutivo para que podamos transitar dentro de todo el estado bienvenidos bueno antes de concluir secretario una felicitación a esta labor de tres meses de trabajo es una comparecencia de ley que se tenía que hacer una comparecencia amigable y pues felicitar al equipo de trabajo mi amigo Juan mi amigo Oscar mi compadre mi amigo Juan Carlos Campo mi señor Fernando felicidades a todo el equipo también la gente que está atrás reconocer su valor a las compañeras en esta encomienda si quiero mencionar el hecho de que no dejen el punto de luchar porque aparte de haber sido un eslogan de campaña por la conservación buen uso y manejo del suelo y del agua que sigan poniendo el empeño y obviamente pues lo que se tocó en la mesa y que creo que es donde le duele a todos los campesinos del estado a todos los productores trabajadores del campo es en la transparencia de las políticas públicas en la distribución de estas mismas con mucha equidad si y que realmente se haga valer lo que se acaba de platicar aquí hoy en esta comparecencia de que lleguen los recursos a los que menos tienen y por supuesto principalmente a los que no les ha tocado yo quiero darles una felicitación vuelvo a repetir como presidente de la comisión quiero agradecer a mis compañeros diputados y a los representantes de las diputadas que no nos pudieron acompañar que nos hayan acompañado y bueno si no tienen alguna otra intervención algún comentario decirles que con este damos por concluir la comparecencia el trabajo de este día y agradecerles que hayan asistido a esta mesa de trabajo muchas gracias los agradecidos somos nosotros somos convencidos de rendir cuentas y aceptar todas las críticas es necesario una manera de hacerlo bien gracias 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 por ver el video.